En el restaurante Wok de San Pedro le espera una excelente cocina china, tailandesa, japonesa, con una gran selección en mariscos, pescados, carnes, verdura, con deliciosas salsas a elegir, a la plancha o barbacoa, así como sushi cariñosamente elaborado y deliciosos postres. Ven a disfrutar de nuestro buffet libre todos los días. Tenemos un gran salón para todo tipo de celebraciones y terraza soleada. En San Pedro, Alcántara, avenida Luis Braille, número 10, teléfono 951969047.